bueno antes de empezar quiero invitarlos a este servidor ironside esp aquí en discos por si no te has sonido y para que de una acción bueno lo que están a punto de ver es un mini torneo que realizó leoncio donde el premio iban a ser de una recarga de 24 25 mil w points creo que era no estuve donde participe yo participó camilo duarte cercel y mister castle bueno leoncio también estuvo pero estuvo más que nada jodiendo de la vida de las demás personas de hecho me la jodió me bastante entonces lo que van a ver son las cinco partidas correspondientes a este mini torneo donde para la cuarta partida quedaron dos finalistas y bueno ya la quinta partida sería como el desempate entre comillas y bueno sería un versus con un arma en específica si quieres tener la oportunidad de tal vez participar en un futuro mini torneo nuevamente realizado por leoncio o por saber pues un tal servidor ironside esp ya que aquí es donde nos encontramos todos y si eres del clan vicio pues no te al servidor del clan vicio ya eso es de mí no me corresponde en mi clan así que no los puedo invitar a ese servidor de por sí así sin más comencemos el vídeo el lunes usted era que vea como espectador mejor no hubiera sido pero bueno yo voy a ser un problema para el que más vean se aguanta los buses pues No bloqueaste los drones No los bloquee, les pensé que bloquear todos los drones La verdad ahorita que la veo, pero no la voy a usar Pero son un drone ¿Esta hermano no le pasa balas? ¡Faco! Reloading 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 No, claro, 30 Dijo que era 30 Yo no sé, esa me resta más loca Creo que ahora sí, esto no cuenta entonces No, entierense No, entierense No, entierense, según la runa se la comí Pero así bien, porque no sé qué pasó No, entierense No, entierense Dios mío, porque no me pasa, marica Reloading 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dábelo leóncio! ¡Dio! ¡Oh! ¡Ah bueno! ¡Ganó Cersei! ¡Jajajaja! ¡Va a ayudar a guiar a mi mechó ahora! ¡Pobreza! ¡No me ha sido por mi por ahí! ¡No me ha sido por mi por ahí ganar! ¡Tal vez! ¡Dos mí cerca! ¡Dos mí cerca! ¡No! 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 ¡Guau! ¡Ah! ¡O! PUNTA PORQUERÍA EN SERIO Yo tampoco entendí como no me mato Yo me voy ahora disparándole Pinta por la flecha No entendí ni 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 ¡Oh! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ayuda! Bueno, nice No, ahora como ya va a hacer Ah, esto es una reancha Yo ya no voy a hacer Pero faltan unos de estos ¿In mira? ¿Cómo que in mira? Sí, mira, creo que quise decir. Yo no entendí como si quisiera decir ¡I'm loving! ¡Esa pistolita aquí de Tokio! ¡Esa pistolita aquí, Camilo! ¡Manco! ¡Ya, Camilo, descalificado! ¡No lo descalificado! ¡Ya, a tu casa, Camilo! ¡No lo descalificado! ¡No querrán cualquiera ahí! ¡Darag, manco! ¡Me fallo como tres en el suelo y quieto! ¡Ah, mira! ¡No me deja una! ¡No me deja el madre! ¡No sé ni dónde le estoy apuntando! ¡Dios! ¡Ay! ¡Eso es que! ¿Qué es el tiro que es? ¿Es el tiro fantasma o qué? ¿What? ¡Dalag debe estar muerto! ¡Pero no lo está! ¡Nos estamos! Pero no lo está ¡Azco! ¡Pero no lo está! ¡Pero no lo está! ¡No! 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 ¡Ja! ¿Pero por qué pistolita? Camilo manco ya, manco si, Camilo ya por más se haga que no le va a calificar, no le va a contar nada. ¡No! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡A mí lo! El algo es mejor que donde los hacen reír. Fijaos, no me está matando con cuchillo, baneado por tres. ¿Por cuatro? No Camilo, déjate matar. ¡Eee! Darak también me ha acuchillado. Todos han acuchillado aquí. ¡No! Yo no. ¡No! ¡Pero si lo iba a mele! ¡No! ¿Por qué? ¡Fuck you! Esa es la cuchilla y ese skin marker para usted. ¡¿Qué? ¡Te carga tú! ¡Tu arma, Kat! ¡Fuck you! Jajajajajajajajajajajajaja Bueno, es que la demás, no es que se hace Oh, creí que iban a asumir Bueno, acá van de embarcimiento Entonces van ¿Cuántos? Ustedes van a empate entonces los dos No, 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 no Pediría yo ¿Cuántos esquí se hizo ahora acá? Tremendo lag, hijo de puta Carta de carga, Esteban ¿Cuál le sacó? Llamándote, me aburre de estar sigiloso Así se juegan las clan wars Aburridísimo Está caminando como un pendejo y todo el tiempo No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!